Y desde ahí lo que nos interesa es crear un estilo de vida en el que podamos generar mucha más de la que gastamos. Y ahí la salud, para mí esa es la salud. ¿Cómo podemos generar más energía de la que gastamos? ¿Se os ocurre alguna forma de generar energía? O la alimentación, ¿no? Estamos en agricultura, vemos aquí un montón de stands de agricultura ecológica. Y ya no solo nos vamos a la calidad de los alimentos, sino también la forma en la que la combinamos, las proporciones, más carne, menos carne, pero ahí no me voy a meter. Cada uno yo creo que necesita encontrar la dieta adecuada para cada uno, porque podríamos estar semanas hablando de dietas distintas. Pero indudablemente es súper importante, puesto que la comida que comemos o que nos nutrimos a través de la comida, a través de un proceso químico en nuestro estómago y en nuestro sistema interno la transformamos en energía. Entonces, indudablemente, cuanta mejor calidad sea la alimentación, mejor. Pero Mantak Chia, por ejemplo, uno de los maestros con los que hemos aprendido, del cual somos instructores certificados, él plantea que si tu cuerpo está intoxicado a nivel energético, da igual que comas la mejor comida, no la vas a poder asimilar. Si tus intestinos están inflamados, que ahora es algo muy común, da igual que te gastes un mineral en complementos alimenticios, que tu cuerpo no lo va a asimilar. Entonces, la alimentación fundamental, pero hay más variables. La respiración, ¿verdad? Indudablemente. La respiración. Vamos por partes, la respiración, lo que yo consigo es conectarme con el universo, ¿verdad? A través de la respiración, el aire entra y sale. Yo puedo estar sin comer o sin beber días, sin comer más tiempo, si hago ayunos largos, pero sin respirar, ¿cuánto tiempo podemos estar? Muy poco, ¿verdad? Hay gente que se entrena, puede estar cinco minutos sin respirar. Gente que hace inmersiones en profundidad y que se entrenan, incluso pueden estar mucho más tiempo. Pero la mayoría de nosotros, si no nos hemos entrenado, esa entrada y salida, esa unión con el universo entero, tiene que ser bastante regular. Y veis que estoy hablando mucho de energía, porque es la base para nosotros. Ese camino de dejar de ignorar. Entonces, ¿qué otro componente para tener salud, para generar más energía? El descanso, ¿verdad? En el momento en el que descansamos, es un momento en el que de alguna forma regeneramos, ¿verdad? Hay veces que me voy reventado a la cama después de un día duro o de una biocultura de cuatro días y al día siguiente, pues parece que estoy renovado si he conseguido descansar bien. Pero descansar no es dormir. Descansar es poder regenerar. Y para eso tiene algo que ver con lo que han dicho por ahí de meditación. Cuando meditamos, nuestras ondas cerebrales bajan de estar muy activas, que es como cuando estamos en estrés, como muy en pico, que suben y bajan, suben y bajan las ondas cerebrales a ondas cerebrales más suavecitas. Si yo consigo irme a la cama con las ondas cerebrales más bajitas, lo que voy a hacer es voy a descansar mejor y regenerar mucho más. Si por el contrario llevo un día de mucho estrés, de mucha agitación mental, de unas ondas cerebrales muy picudas, lo que puede suceder es que no descanse, porque no soy capaz de bajar a ese estado en el que necesito regenerar. Entonces, descansar no es lo mismo que dormir. Y muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces estamos cansados, llegamos a casa, nos hacemos la cena, nos tumbamos delante del sofá o delante de la televisión y es como en lugar de realmente prepararnos para ese descanso, continuamos un poco en esa línea, ¿no? ¿Y qué otra pata, digamos, que podría ser la manera de generar más de lo que gastamos? Hemos dicho alimentación, respiración, conectarte con la naturaleza, muy bien, eso lo comento ahora si quieres, pero hay una cosa que es un ejercicio físico saludable. A través de un ejercicio físico saludable también generamos energía y también nos ayuda a moverla, porque uno de los problemas que tenemos es que se estanca la energía en diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo hago un ejercicio como puede ser el Tai Chi, literalmente estoy ayudando a mover la energía por todo mi cuerpo, por los canales energéticos por donde fluye la energía.